Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes 28 de marzo y les damos la bienvenida al sorteo 4587 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Seguimos buscando el ganador del mega seco de 200 millones de pesos número 4787 serie 021, vendido el sorteo 4585 en la ciudad de Bogotá. Felicitamos a la distribuidora Lotti Colombia de Medellín y Ramón Chinchilla de Agua Chica por la venta de los premios secos vendidos la semana pasada. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 4, 5, 5, 8 de la serie 128. Verifiquemos juntos, feliz ganador con el número 4, 5, 5, 8 de la serie 128. Delegado de la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto el resultado. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.